Hola, soy Felipe Pica Aguilera y opero desde el estudio Pitch Architects y desde hace ya mucho tiempo estamos tratando de vincular y explorar en la arquitectura lo que ecología y arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Que es un elemento que ha ido variando y es una apreciación que ha ido variando bastante a lo largo de los últimos 20 años. Concretamente me gustaría presentar un pequeño trabajo en ese caso que hicimos basado en la construcción en madera, porque entendemos que la madera es un buen player, uno más, dentro del camino de la construcción, esta unión entre construcción y ecología y añadiendo el vector de la industrialización. La sostenibilidad y la industrialización pienso que son dos caras de la misma manera y en ese sentido la madera se presenta como un material ligero y fácil para llevar a cabo ese camino de industrialización, sobre todo en lo que son rehabilitación, revitalización y en ese caso que voy a presentar yo remontar. Se trata de una casa construida hace 20 años que proyectamos desde el estudio y 20 o 22 años después se plantea la necesidad de remontar esa casa para buscar unas dependencias añadidas en la cubierta. El edificio existente, con planta baja y piso, ya contemplaba esa posibilidad a futuro de que se pudiese remontar puesto que no agotaba la edificabilidad del solar. El edificio existente, esa sería la planta baja, es una vivienda unifamiliar pareada dos a dos en un solar periurbano a partir de paredes de carga a la manera tradicional tal cual se hacía entonces y en buena medida también sigue haciéndose. La idea es que la remonta se apoya de forma ligera sobre la estructura portante existente, aprovecha el hueco de la escalera para generar una escalera en contrapendiente con respecto a la que ahora baja y aprovecha el techo del volumen de la sala de estar como terraza de la vivienda. Eso, en realidad, la nueva edificación necesitaba, o sea, el edificio necesitaba continuar en uso mientras se hiciese la nueva edificación y por tanto, digamos, tanto por un tema de peso como por un tema de velocidad como por un tema, digamos, estrictamente, digamos, de idoneidad constructiva, optamos por hacer una caja, un elemento totalmente industrializado en cuanto a la infraestructura en madera. Ese es un poco cómo se sobrepone, digamos, en las distintas secciones de la casa, este elemento en madera que es un elemento casi de sección constante o de volumen de sección constante y que se va adaptando a la casa según la configuración. Ese sería, digamos, el volumen encima del estar, que vuela un poco hacia norte y se macla con la cubierta del estar que tiene ese retranqueo hacia arriba, de forma que, como decía, la cubierta del estar es la terraza del edificio. En realidad, en realidad, lo que es industrializado y viene ya totalmente hecho es, digamos, la carcasa casi por extrusión, casi instruida, digamos, de madera, que es en madera laminada, que fue realizada, en este caso, por KLH en, digamos, en el centro de Europa. Y vino, nosotros hicimos los planos, pues, muy detallados, digamos, de cuáles eran las aberturas, cuáles eran los elementos que tenían que incorporar y ya vino el patronaje en dos dimensiones y se ensambló y se montó en dos dimensiones. Por el exterior tenemos un aislamiento de doble densidad, una capa, digamos, transpirable y, finalmente, todo eso exteriormente es forrado con una pieza cerámica que instruimos también ad hoc para que tuviese una continuidad total a lo largo de toda la envolvente. Eso nos parece que en nuestro clima mediterráneo, el hecho de generar una fachada ventilada con una cierta inercia, eso añade valor a esa estructura tan ligera y tan poco inercial que es la madera laminada. Ahí vemos fotografías de obra, ¿no? Como, digamos, en realidad está todo el trazado de instalaciones hecho en la propia cubierta del edificio tal cual era, ¿no? Y tenemos ya unos pequeños resaltes de madera anclados a la estructura que será sobre lo que apoyará la infraestructura en madera. Aquí vemos cómo los paneles de madera vienen todos de una tacada, en un mismo día salen del centro Europa y llegan a media mañana a la obra y se van montando sobre esos splintons que ya están colocados y se van ensamblando cada pieza en su lugar determinado. Hasta en un día tenemos gran parte de la estructura ya montada y ensamblada. De forma que es una estructura que cuando está ensamblada es autoportante. Hay unos tablones que reparten su peso en las paredes portantes de abajo y vemos cómo aquí la estructura, la tarima laminada, ¿no? El suelo laminado tiene unos registros para conectar con la red de instalaciones que ya hemos trazado en la cubierta original del edificio. Es como, digamos, en realidad tenemos todo el edificio, las paredes, la carcasa prácticamente montada al final del primer día. Y finalmente hay el final del envolvente, lo que decía, digamos, el aislante, un último aislante de densidad, una capa transpirable y aquí ya está montada un rastrelado que es el que va a recoger las piezas cerámicas que van directamente colgadas de unos perfiles horizontales que se clavan en este rastrelado. Y esas serían las piezas cerámicas, ¿no? Cómo se van montando, se van ensamblando, digamos, en ese rastrelado con las aberturas, en ese caso, digamos, de claraboyas que dejan entrar la luz y permitirán también una cierta ventilación. Y esa pieza, ¿no?, como tiene una continuidad total a lo largo de todo el envolvente, ¿no? De forma que toda la pieza, la misma textura, ¿no?, pues acaba teniendo, envolviendo el conjunto del edificio. Está ensamblada, ¿no? Tiene un pequeño machembrado una sobre otra y con esa pequeña pieza de cumbrera que es la misma pieza, pero doblada previamente. Ese sería, digamos, cuando el envolvente ya totalmente acabada, ¿no? Y el interior deja en algunas partes la madera aparente y en otras, digamos, la tabiquería interior se hace con un sistema de perfilería y placa de yeso. Y en algunos casos, en la medianería y en los baños, esa tabiquería también está añadida a la madera para el trazado de las instalaciones y tener una registración. Por tanto, digamos, en las zonas húmedas tenemos unas instalaciones que serían registrables. El resto del edificio tenemos la madera aparente, incluso en algunos sitios, para que esta madera esté aparente, las instalaciones eléctricas van por dentro del panel lápida. Y eso sería la apariencia definitiva del interior acabado. Eso que decía, digamos, como en esa macla entre la infraestructura y el edificio existente genera esa terraza que está algo sobrelevada sobre la cubierta del estar y el resto va combinando, digamos, la madera estructural aparente y tabiques de cartoñes. Esa sería la apariencia exterior del edificio remontado que quiere finalmente ligar y enlazarse con los edificios vecinos y que, de alguna forma, parece y deja claro que eso no es la continuidad del edificio preexistente, sino que es una coronación, algo que ha aterrizado encima posteriormente. Y eso sería la fachada opuesta, que es la fachada sur, donde ya tenemos toda la altura del edificio con esa celosía aparente y el volumen de la sala de estar y detrás vemos cómo está esa remonta con la misma despiece cerámico y esas ventanas, en ese caso, son unas ventanas block que se añaden al hueco existente y tienen esa condición de persiana replegable y orientable que permiten gestionar bien la radiación solar en la fachada sur, en este caso, sur-oeste, con una incidencia solar muy fuerte. De modo que tenemos ese edificio, digamos, remontado que dialoga con lo existente, con los edificios vecinos que ya se colmataron de entrada, digamos, toda su edificabilidad y que, por tanto, digamos, muestran como un edificio que ha sido hecho en dos tiempos, ¿no? En dos tiempos, mediando 20 años entre uno y otro, también muestran primero, digamos, la evolución de la edificación en esos años y luego también, pues, la tecnología y la posibilidad, digamos, de poder remontar limpiamente una vivienda existente sin necesidad de abandonarla y sin necesidad de hacer incidencias y refuerzos y cambios en el interior. A partir de ahí, existe un vídeo que me gustaría pasaros y que ilustra de una forma secuencial eso que he explicado, ¿no? Pero me parece que, como las imágenes en vídeo, pues, son mucho más ilustrativas que lo que se puede decir hablando. Bueno, esa es la idea, una vivienda levantada en tres días en lo que es la infraestructura en sí misma en manera, ¿no? Como la casa en realidad está, los trabajos acabados, ¿no? Llega un camión con todos los elementos bidimensionales que se van colocando encima de la estructura portante existente que serán los tablones sobre los cuales descansarán los elementos bidimensionales, ¿no? Que una vez ensamblados acabarán formando una caja, ¿no? Todos los elementos tienen ya sus cortes, sus holguras, sus machembrados, su patronaje, que permite enlazar las instalaciones que ya se han hecho, digamos, los elementos verticales, que son los que acaban de cerrar la caja y hacerla estructuralmente cortante, ¿no? Tanto al cabo del primer día, al cabo del primer día, la estructura está prácticamente, prácticamente montada. Después, eso, se atiende, se forra todo eso, digamos, con el aislamiento, un aislamiento hecho de viruta de madera que posteriormente, digamos, se confina con un aislamiento de mayor densidad. Se pone una lámina transpirable y unos listones que posteriormente van a tener esas tintas sobre las que colgarán las piezas cerámicas, ¿no? Que han sido extruidas especialmente para esa lámina, ¿no? Digamos, como tienen un pequeño cordón de silicona para ensamblarlas y que no se muevan, digamos, durante el montaje final. De modo que el conjunto del envolvente es cerámica, salvo los pequeños lugares especiales, ¿no? Digamos, de las ventanas y de las claras. Esa combrera. De forma que, una vez acabada la casa presenta, digamos, las vistas en la ciudad en el mejor lugar que tenía la casa, digamos, que es en su propia copia. Y, por tanto, 20 años después se acaba consolidando su volumetría final. Y convive así, digamos, con la casa existente como dos tiempos y también dos tecnologías que hacen posible esta construcción en dos tiempos. Ese es un poco el resultado final en ese final de la calle, ¿no? Bien, pues ese es un poco el resultado, digamos, de esa pequeña intervención. En realidad es una intervención pequeñita que acaba una construcción iniciada en el tiempo, digamos, pero que, aunque es pequeñita, digamos, tiene mucha intensidad en decisiones, ¿no? En decisiones sobre materiales, en decisiones sobre estructura, en decisiones sobre ensamblaje, que es un poco la base de la industrialización, ¿no? Donde las decisiones no se dejan a obra, ¿no? Sino las decisiones, todas ellas, se toman en fase de proyecto y, por tanto, el proyecto incorpora muchos detalles y muchos planos y muchas indicaciones sobre cómo han de ser las cosas para que, precisamente, la obra se convierta en un ejecutar elementos que han sido prefigurados o industrializados o industrializados previamente en el taller. Pues, esa es nuestra pequeña experiencia en ese pequeño proyecto y hemos hecho otros proyectos de mayor dimensión y de mayor calado también en madera, pero me parece, digamos, que un proyecto pequeño tiene prácticamente todas las decisiones también ahí larvadas que puede tener también un proyecto mayor. de mayor de mayor y de mayor de mayor de mayor